Bueno, ya Pedro se conectó. ¿Qué tal Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, bien. ¿Tú? ¿Cómo estás? Ah, bueno, aquí ya. ¿Cómo te fue con los ejercicios de la semana pasada? Muy bien, muy bien. Ah, eso. Importante. Mira, como te dije anteriormente, cuando conversamos al final de la clase, hoy vamos a trabajar los adjetivos en grado comparativo y en grado superativo. Esto es una... Es absolutamente necesario porque cuando tú utilizas las estructuras, puedes, de alguna manera, descubren en ti la capacidad de comunicación que tienes en el idioma, ¿no? Y cuando trabajamos con estructura, ya la gente tiene una idea de cuál es tu nivel de lenguaje. Hoy vamos a trabajar algo, la estructura de los comparativos. Y vamos a empezar diciéndote que el comparativo se usa en inglés para comparar diferencias entre dos objetos, dos personas, cosas, animales, etc. Y se emplea en oraciones donde también podemos comparar nombres y podemos comparar situaciones. No se refiere única y exclusivamente a ese tipo de situaciones. Entonces, vamos a comenzar con lo que es la estructura. Es una estructura muy fácil, como la puedes ver acá en la hoja de la presentación. El comparativo se inicia con una fórmula simple, como hemos estado trabajando, con un nombre al que luego le sigue el verbo, el adjetivo comparativo, la dan más el nombre objeto. Es decir, en este caso tenemos un nombre con el que vamos a comenzar la comparación y tenemos el nombre objeto con el que termina la comparación. Vamos a decirte luego en un ejemplo, es más fácil y tú luego podrías construir algo. En el caso del nombre vamos a utilizar my house. My house, el verbo es, is, y el adjetivo comparativo que vamos a utilizar es larger. Larger than, más el objeto con el que estamos comparando, que sería, en este caso yo estoy utilizando yours, por ejemplo. My house is larger than yours. Yours, en este caso, es tu casa. Ahí está sobreentendida la que estoy comparando con tu casa. ¿De acuerdo? Entonces, my house is larger than my house. Entonces, esa es la forma simple. Hay una forma de comparativo que se llama también comparativo cero, que es cuando utilizas la estructura as, as. Es decir, que utilizas la misma fórmula, solo que es, una cosa es tan similar como la otra. Para eso utilizamos la estructura as, as. Un ejemplo de ello sería, my pants are as black as your pants. O puedo también decir, as yours. ¿La captas? Sí. Perfecto. Entonces, otro ejemplo es, this box is smaller than. Si te fijas en la estructura que vemos aquí en la diapositiva, ves que tengo señalado en rojo el adjetivo comparativo, ¿no? Smaller than. Ahí vamos a ver, eso es algo que vamos a ver más adelante, cómo se construyen esos comparativos o los superlativos. En el caso del superlativo se emplea para describir un objeto que se encuentra en el extremo superior o inferior. No solamente el objeto puede ser, como te decía, una circunstancia, una situación. Simplemente es la comparación entre dos cosas, ¿verdad? Porque a veces tenía un alumno que él, yo puse un ejemplo con animales y él solo comparaba con animales, ¿no? Entonces me hacía el superlativo con animales hasta que llegó un momento que me ocasionó cierta curiosidad y le dije, pero, no, es que como usted dijo, no, pero es que también te dije que eran circunstancias, cosas, animales, objetos. Entonces es gracioso a veces como las personas perciben la información. Entonces, es básicamente igual, solo que en la sección del adjetivo en grado superlativo vamos a tener una variante en la formación del adjetivo. Que también, como te dije anteriormente, lo vamos a revisar en unos momentos. En el caso de la fórmula, como hemos venido trabajando con anterioridad, tenemos el nombre más el verbo. Luego se va a agregar el artículo determinado, el, la, los, las, el en este caso, el adjetivo en grado superlativo, más el nombre objeto. Es decir, el nombre con el que estamos comparando. Si lo ves en la, lo puedes ver más claramente en el adjetivo en grado comparativo superlativo, vas a notar que tenemos la estructura allí. Aquí, te la estoy poniendo, nombre, sujeto, verbo, más el artículo determinado, más adjetivo superlativo y el nombre objeto. Pero igual como te dije antes, vamos con un ejemplo. My house is the largest one in our neighborhood. En este caso, my home es el sujeto, is, el verbo, the largest, es el, ya el adjetivo en grado superlativo. Aquí tenemos una curiosidad. The largest one, a la que me estoy refiriendo es a la casa, a las casas que están, el complemento directo es one, ¿ya? In our neighborhood, complemento directo del lugar. My home is the largest one in the neighborhood, ¿ya? En, usando como cualidad inferior, podríamos decir, this is the smallest, the smallest house of the town, ¿ya? Entonces, si ves los ejemplos en la lámina, te vas a poder dar cuenta cómo se conforman. ¿Te parece? ¿Qué tal? ¿Podrías darme un ejemplo? Con tus propias palabras. My home is the largest one in the neighborhood. Ok, perfecto, está utilizando la estructura. ¿Podrías hacer alguna variación de eso, por ejemplo? Vale. Ok, podrías construirme otro, pero sin trampas, ¿ok? Porque ya me di cuenta. My home is the smallest of the town. Ok, estás en grado superlativo, muy bien. ¡Me sorprendes! Vale, continuamos entonces. Ok, entonces, bueno, ya tienes la diapositiva, de todas maneras, acuérdate que la puedes descargar. ¿Tienes alguna duda que quieras...? Sí, ¿cómo sé cuándo tengo que emplear un superlativo o un identificativo? Bueno, mira, a ver, a lo que te refieres es al comparativo o al superlativo. El comparativo simplemente es el adjetivo. ¿Qué es un adjetivo? Es una palabra que, al igual que en el español, es una palabra que modifica el nombre. Por ejemplo, el perro grande. Grande es el adjetivo. Pero si yo quiero comparar a este perro grande con otro perro, ¿verdad? Necesito una estructura. En inglés, lo que nosotros hacemos, lo que normalmente se hace, es que se le agrega ER al adjetivo. Por ejemplo, haciendo una inversión de español a inglés, el perro grande, el perro grande, el perro es más grande que tu perro, o mi perro es más grande que tu perro, yo diría, Ahora, si yo quiero decir, si te das cuenta, en B, le he agregado la ER, ¿ya? Y entonces ahí tiene el comparativo. Luego tenemos, Dan, mi perro es más grande que el tuyo. Ahora sí, yo quiero señalar que mi perro es el más grande de todos los perros, o sea, porque ya es un superlativo, ¿ya? Yo diría, yo le agregaría al adjetivo, que en este caso es big, le agregaría EST, y el artículo determinado E. Por ejemplo, my dog is the biggest dog in the neighborhood, en el barrio, ¿no? Ok, entonces la diferencia entre un y otro es simplemente la terminación. En el caso de los comparativos es ER, y en el caso de los superlativos es EST, ¿ya? Claro, hay unas condiciones que tenemos también que tomar en cuenta, ya te las digo. Bueno, como te decía, con respecto a la pregunta que me decías, sí, hay una condición. Bueno, la condición, o hay tres condiciones que debemos tomar en cuenta. Primero, ¿cuál es el número de sílabas de la palabra? Porque no es lo mismo decir, o no podríamos decir, the beautifulest. Esa palabra no existe en inglés, ¿no? Ese adjetivo, pero ¿cuál es la característica de esta palabra? Que es que tiene tres sílabas. Entonces, dependiendo del número de sílabas, vamos a hacer la formulación del superlativo o del comparativo. En el caso de palabras que son monosílabas, como por ejemplo, big, el ejemplo que te decía antes, ¿verdad? Simplemente le agregamos ER, ¿ya? Si queremos construir el superlativo con la palabra big, que es un monosílabo, ¿verdad? Entonces le agregamos EST, ¿ya? Entonces decimos the biggest. Marcos is bigger than Pedro. ¿Ya? Marcos is bigger than Pedro. Una sílaba tiene el adjetivo big, pero si yo quiero decir que Pedro es mucho más grande que Marcos, yo digo Pedro is the biggest in the group. En el grupo de clases, por ejemplo. Es el más grande en el grupo. Pero no, sigo insistiendo porque a veces metemos la patita allí y agarramos una palabra de tres sílabas y le ponemos EST, eso no existe. En inglés no existe. Cuando nos encontramos palabras, adjetivos, calificativos que queremos utilizarlos como comparativos o superlativos, ya ahí hay otra forma. Entonces decimos, por ejemplo, Pedro is more beautiful than Marcos. Pedro es más bonito que Marcos. O si queremos hacerlo todavía, o sea que Pedro es todavía mucho más, más bonito, o sea, Mr. España, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Entonces, Pedro is the most. O sea, en el castellano de ahora diríamos no es bueno, sino lo siguiente, ¿ya? No es is the most of all. Es el non plus ultra, ¿ya? Cuando queremos hacer el superlativo. Y, pero considerando en que tiene más de tres sílabas o más de dos sílabas, de esa forma construimos tanto el comparativo como el superlativo. O more o most. ¿Me lo captas? Sí. Ok, perfecto. Yo sabía. Continuamos. De esa forma es muy fácil, ya te lo dije. ¿Ya? Sin embargo, hay unas condiciones que tenemos que tomar en cuenta, además de las que ya te he mencionado, hay otra que es que, al igual que los verbos, también existen adjetivos que pueden ser irregulares al momento de utilizarlos como comparativos o superlativos, ¿ya? Por ejemplo, si... ¿Cómo sabes tú que la guayra es lejos? ¿Ya? A ver. Si yo quiero decir que Madrid está lejos, simplemente digo Madrid is far, ¿ya? Si yo quiero decir que Madrid está más lejos que Londres, yo diría Madrid is... No, no, no. No es far, no es far. It's forder. ¿Ya? Bueno, y si quiero decir que está... Es la que está más lejos, Madrid is the farthest. ¿Por qué la variante? Pero si esto es... Pero si far es una... Es un monosílogo. Sí. Pero, lamentablemente, para far, es un adjetivo que es irregular. También nos vamos a encontrar lo mismo con good. ¿Ya? Tú dices... No, you are good. Pero si tú eres lo mejor, tú tienes que decir you are the best. ¿No? Si eres lo mejor, el superlativo. Good. Y si quiero decir que, bueno, que estás ahí entre medio, ¿ya? Que eres bueno, pero tampoco como para ser lo máximo, digo better. ¿No? You are better than Marcus. Tú eres mejor que Marcos. Pero si quieres decir que tú eres lo non plus ultra, decimos you are the best. Es como esa expresión que utilizan ahora. No, tú no estás bien. Tú estás lo siguiente. O sea, a veces es muy importante porque también hay... Por la dinámica del lenguaje tenemos que ir adaptándolo, ¿no? Eso lo vamos a ver luego cuando estemos hablando de traducción, este tipo de cosas. El espíritu de la traducción. Entonces, bueno, mira, ya te envié por correo, te envié la guía de trabajo, de ejercicios. Entonces, tienes también las láminas con la explicación y tienes una serie de cuadros con los cuales vas a poder examinar todos los detalles que te he explicado ahora, ¿sí? Bueno, ya sabes que como siempre hago, ya te envié el correo electrónico con las láminas, la guía de ejercicios y, pues nada, simplemente espero que me mandes las respuestas por correo. No pierdas el tiempo. Chao. Nos vemos en la próxima.